Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentros EH, el programa de entrevistas en el que estamos conversando durante el lunes a viernes con diferentes personalidades que por aquí pasan a contarnos un poco de esos proyectos y lo que están haciendo ahora en cuarentena. Y hoy tenemos a alguien que muchos reconocerán, pero que viene a presentarnos su nueva etapa como solista. Baj, bienvenido. ¿Qué más, papá? ¿Cómo estás, Willy? La verdad que es un placer para mí estar aquí en esta nueva faceta que estamos haciendo esto por aquí. La vez pasada nos vimos en vivo y fue súper chévere y logramos cantar y todo. Pero bueno, contento de estar aquí. Gracias por darme esta oportunidad de mostrar lo nuevo, esta vez como solista. Y bueno, muy contento de poder compartir contigo un rato. Bueno, ¿y qué pasó con Sony? Porque esa es la pregunta que muchos estarán haciendo en este momento. Bueno, la verdad es que siento que esta cuarentena fue una época para conectarte con tu corazón, conectarte con tus ideas, definir muchas cosas, dejar atrás lo que venía, avanzar. Hay mucha gente que usa la palabra reinventarse, pero realmente siento que es como darle prioridad a lo que verdaderamente importa. Y creo que Sony decidió eso, como que bueno, ya llevamos un ciclo juntos. Baj, ¿qué opinas de...? O sea, realmente fue una decisión mutua, como que papi, ¿qué quieres hacer tú? ¿Yo qué quiero hacer? Somos amigos desde hace muchos años, somos muy cercanos, me está apoyando en el proyecto, yo estoy apoyándole en el proyecto que él emprendió. Y bueno, estoy muy feliz por él porque está muy contento. Es que cuando ya un proyecto comienza a no serte feliz, yo creo que lo más importante es cambiar. Así es. Cambiarlo, cambiarlo. Cuando no comienza a serte feliz, lo más importante es cambiarlo y eso fue lo que pasó. Comenzamos a darnos cuenta que nos preocupaba, que era porque, mierda, esto nos está trayendo una carga y en cuarentena había tantas cargas que había en la televisión, en la pandemia mejor era. Entonces, él decidió hacer algo que lo hacía feliz y yo también seguí que a mí la música me hace re feliz. Entonces, eso es como que lo que decidí. Bueno, claro, que quede claro que fue completamente mutuo, son buenos amigos, hay peleas, no hay discusión, no hay nada. Nada, nada, nada. No hubo problema, no hubo nada, gracias a Dios. Creo que es la primera vez que un dúo se separa y no hay problemas, hay apoyo mutuo y bueno, aquí estamos, para adelante. Qué bien, qué bien. Ahora sí, hablemos de Mal de Amor, que es esta canción que es la carta de presentación del proyecto. Cuéntanos por qué decidiste que fuera esta, tan particular. Bueno, Willy, mira, te cuento. Yo realmente no, no, la gente como que, o sea, bueno, tradicionalmente en la música estamos muy acostumbrados a que el tema, que aunque tú sales o el tema que le metes todo, es como que el tema ya. Realmente ahora mismo no es así. La gente tiene mucha intolerancia digital y uno tiene que sacar mucha música. Yo hoy me llamo Mal de Amor, pero en 20 días ya es otra y en un mes ya es otra. Ese es mi propósito. Entonces ya se van a olvidar de Mal de Amor, aunque Mal de Amor esté en la calle sonando y esté dura. En el nombre de Dios que así va a pasar, pero no soy, no soy una canción. Entonces por eso decidí salir con esta canción, porque es una canción que tiene un sonido reconocido. Una canción que cuando tú la escuchas ya la sientes pegada. Ya dices esto, ya yo lo he escuchado, ya lo digerí, ya me lo tragué. ¿Por qué? Porque la gente, toda la cuarentena se ha encargado de meter el TikTok en sus hogares. Y esta fue mi estrategia. O sea, coger algo conocido, porque yo vengo de mucho rato sin sacar música, porque yo no vengo actual. O sea, no vengo con una línea ya de música, sino que vengo ya hace rato sin sacar música. Y yo dije, yo tengo que sacar algo que la gente se enganche rápido, que no tengan que digerirlo, sino que enseguida ya les llegó. Y esto fue así. Claro, y ahí en el video, hablemos del video un poco, porque ¿cómo fue? O sea, el video está colorido, está muy bien armado, pero ¿fue un proyecto que se hizo en cuarentena o fue antes? No, fue en cuarentena totalmente. Ese video se editó en tiempo récord. O sea, el video lo hicimos dos días antes de lanzar el video. O sea, fue miércoles y lanzamos la canción el sábado. Y te digo, fue un tiempo récord. O sea, para que tú me entiendas que el sábado había dicho yo ahora 8 p.m. y lanzamos el video a las 10. Porque todavía estaban editando. O sea, para que entiendas. Ese día pasaron una cantidad de cosas, se fue la luz, salí corriendo para la productora a conectar mi teléfono, los datos al computador, porque cuando se fue la luz y volvió, el router no servía. O sea, esa vaina dio, te digo, yo decía, Dios, ¿qué está pasando? Pero no, con mucha fe y con muchas ganas. O sea, ha sido un proyecto como muy familiar, a diferencia de lo que yo manejaba con Sony Bike, que no era familiar, era como que éramos un grupo técnico, un grupo, un equipo de trabajo de personas que sabían. En este caso ha sido muy con sacrificio y ha sido muy familiar y ha sido muy bonito. Porque cuando es así, las cosas que pasan, cualquier cosita es gratificante. Así es. Como que en modo de agradecer todo lo que pasa. Ey, estamos ya llegando a 500 TikToks en tres días. Yo realmente no esperaba eso. Apoyándome mis grandes amigas que de pronto en proyectos pasados no me apoyaban y ahora dijeron sí. Les pedí el favor, les toqué la puerta y duro. El Yaini, por medio de un amigo, digamos, a la segura. Y ahí, papi, dándole. Claro, y que definitivamente la cuarentena sigue siendo una época de nuevas oportunidades, ¿no? Sí, total. Esto es una época para tú de pronto. Ey, yo me acuerdo que hay mucha gente que me dice, bueno, mi esposa me dice, como que yo dibujaba cuando era muy pequeña. Dibujaba muy bien. Y estos días dije, vamos a ver, papi. Y la puse a dibujar. Y volvió como a despertar esas cosas que la monotonía y la vida te quitan. Claro. Ey, parece mentira, pero Dios nos regala unos dones que nosotros los omitimos cuando vamos creciendo por la vida, las responsabilidades, la preocupación. Y creo que todo este momento en familia y en casa ha conectado. Ha conectado esas cosas. Claro, qué bien. Y bueno, retomando el video, fue muy difícil armar esa producción porque ahí, o sea, eso tiene su nivel de producción. No es solamente tú solo, sino que hay un set, hay una ropa. ¿Fue muy fácil o cómo fue? Bueno, bueno, mira, yo te cuento. Yo tengo un problemita que yo me meto en todo, papá. O sea, yo soy, yo hice un video anunciando que me lanzaba como solista en Instagram que sale que este es Baech. No sé si lo viste, que voy caminando por la ventana de campeones. Eso lo hice en cuarentena, me tocó pedir como 10 permisos. Voy caminando por la ventana de campeones y le digo a la gente que me costó 10 años decirles que mi nombre no es Baech, ni Baech, ni Baech, ni Baech, sino Baech. Como se escribe, así. Entonces como que le dije eso a la gente y todo comenzó desde ahí. Yo dije, quiero anunciar, hacer un video anunciando esto para que la gente sepa que me separé, que estoy en una carrera como solista y ya tenía dos meses antes craneando el video. Mandé a hacer la ropa de acuerdo al video porque es que el video es, tú escuchas la canción y tú te imaginas un algodón de azúcar, colores, cosas así, candy. Y así fue que lo quisimos hacer. Obvio, en colaboración con B&B, la productora de video, Daniel Bustillo, el director, se lo recomiendo a todo el mundo, es excelente. Minimiza los recursos, súper creativo. O sea, imagínate, en cuarentena encerrados hicimos esto. Entonces dijimos como que compremos gomitas y fuimos armando la idea los dos. Pero, pero, pero fue, fue creado por los dos. Fue, yo le iba diciendo, él me iba diciendo, ey, qué te parece esto, qué te parece esto. Y bueno, así fue. Fue muy, como te digo, con muy pocas cosas hicimos, para nosotros estamos recontra felices de haber hecho este video porque en cuarentena es muy difícil. Yo creo que, Mati, queríamos hacer unas tomas y que en el Pumarejo. Y por ahí nos dejaron. O sea, muy complicado hacer cosas. Sí, claro. Cosas ahora. Bueno, pero igual el proyecto salió muy bacano. Ahí está en YouTube. Ya todo el mundo lo puede disfrutar, lo puede ver, lo puede comentar. Y bueno, ¿qué viene? ¿Qué viene después de...? Yo sé que apenas acaba de salir, pero al ritmo al que se mueve la industria. Sí, claro. Bueno, quiero que si se puede, que cuando salga la entrevista pongas el link porque estoy recopilando suscriptores. Yo en Sony Bike tenía casi 60 mil suscriptores en la página de YouTube. Creé un perfil nuevo. Creé todo nuevo. Creé un anclaje nuevo en Spotify, en iTunes. O sea, todo soy nuevo. Independiente, claro. Sí, total. Un proyecto nuevo con fe en Dios que la gente va a conectarse conmigo, con mi música, con mi nuevo concepto, porque vengo con un concepto súper distinto a Sony Bike, mostrando otra faceta. Y pues es eso. Realmente lo que quiero es que la gente, crear mi nicho de seguidores míos y respetar la historia de Sony Bike y dejarla ahí, inmaculada y contenta para que la gente se conecte todavía con esa música que hicimos, que fue una carrera muy hermosa y unos pininos bellos los cuales vivimos. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Sí viene mucha música. Ya hice un tema con Buxi. Buxi, mi gran amigo. Lo hice porque él viene súper fuerte y creo mucho en su talento. Y creo en las personas que pueden dejar de sonar o caer y levantarse. Y él viene muy fuerte ahora. Un tema que se llama Mi Droga es un palazo. Viene ese tema. Estoy hablando mucho con la gente de Barranquilla de Bles. Bueno, me da mucha risa porque cuando me entrevistan y ven mi relación con Balvin en algún momento, o ven mi relación con Nicky Jan, creen que de pronto voy con un fit con ellos. Pero creo que todo es de proceso. Yo no puedo llegar y volarme los tiempos como que no, ya vengo con un fit con Nicky Jan. En el nombre de Dios sería espectacular. Pero sé que todo es en su momento. Sé que yo tengo que volver a escalar esos peldaños y llegar allá. Y cuando yo llegue allá y ya estemos cerca, estoy muy seguro que haremos algo. Pero entonces lo que viene ahora es procesos. Hacer con gente que está aquí. Hablo mucho con Belsabet. ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. Me encanta su talento. Es de las artistas barranquilleras más duras que está sonando ahora. Estamos en planes de hacer algo. Y bueno, esas son las gente de Bles que te dije. Vienen muchas cosas, ¿sí me entiendes? Y la idea es seguir haciendo música rápida. Claro. Muy bien. Bueno, gente, aquí lo tienen para que estén muy pendientes a este nuevo proyecto de Batch como solista. Y bueno, dale tus redes sociales nuevas, tus perfiles, todo para que te sigan. Y estén muy pendientes a todo lo que estás haciendo. Bueno, Willy, primero que todo quiero darte gracias por dame la oportunidad. Y le digo a toda la gente que está conectada aquí en EH que mi TikTok aparece como este es Batch. Importante para que hagan todo el baile, el challenge del baile. En Instagram estoy como Batch. En YouTube estoy como Batch. En Facebook estoy como Batch. Síganme en todas las cuentas Batch. B pequeña A-S-H. Batch. Para todos ustedes, este es Batch. Bueno, ahora sí, muchas gracias Batch por estar aquí y contarnos un poco sobre este proyecto. Cuídate mucho. Espero que todo esté muy bien por allá contigo y tu familia. Y a todos ustedes, muchas gracias por conectarse nuevamente en Encuentro CH. Nos vemos. Chao. Willy.